Ante el Cabildo, el magistrado Jesús Otomayor Garza recibió formalmente el nombramiento honorífico de cronista de la ciudad de Torreón. El alcalde Jorge Luis Morán Delgado destacó la trayectoria del abogado, escritor e historiador. Es un gran acierto del Cabildo y creo que es una gran fortuna para nuestra ciudad el contar con un personaje de la talla del magistrado Sotomayor, quien ha sido no solamente abogado, no solamente maestro universitario, como lo mencionaba, en aula, investigador, sino ha sido colaborador de algunos medios de comunicación, conferencista de diversos temas, autor de libros de historia, de libros de texto, ha sido un incansable también promotor de distintas organizaciones, de toda índole, es una persona que también todas sus actividades, me consta, las ha desarrollado siempre con un sentido social, con un sentido de llevar los beneficios a los que menos tienen. Sotomayor Garza dijo que su principal tarea estará enfocada a promover la historia entre los estudiantes, así como a la conservación de monumentos y edificios históricos. El llevar la historia de Torreón a las escuelas. Con pláticas, hay un proyecto muy interesante de hacer precisamente a través de cómics, la historia de Torreón, para llevársela a los niños de primaria, a los jóvenes, pues pláticas, pláticas que se les den para que, bueno, tengan precisamente todos esos conocimientos. Estuve la semana pasada con un grupo de arquitectos, vamos a ver todo lo correspondiente a monumentos, a edificios, a todo eso. Vamos a tratar de que verdaderamente hagamos la crónica, pero sin olvidar el pasado también, porque lo señalé, para conocer el presente tenemos que conocer o haber conocido el pasado también. A la ceremonia asistieron familiares y amigos del cronista, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y representantes de organismos empresariales. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.